Hola amigos, esta vez con un nuevo top, esta vez los 10 mejores cíclidos americanos para principiantes. Yo sé, un cíclido americano no es para principiantes, pero con principiantes me estoy refiriendo a aquellas personas que deseen tener por primera vez cíclidos americanos. Entonces, de igual forma, por primera vez en un top de mi canal voy a separar por secciones un top. Ya me entenderán mientras avance el video, pero a lo que me refiero es de que lo voy a separar en dos secciones. A personas que ya hayan tenido cíclidos o peces agresivos, que ya se pueden dar una idea a qué están jugando, y a personas que no han tenido. Por eso es de que lo voy a separar en dos secciones, mas sin embargo van a ser las 10 mejores opciones para los principiantes, según la opinión de este humilde canal de Acuario Fibio. Así que, empecemos. Recuerda que estamos en la sección de personas que ya se dan una idea a qué tipo de peces están jugando. Y en el número 10, nos encontramos al cíclido Texas. Estoy muy consciente de que este cíclido es bastante agresivo, y que es una muy mala opción. Pero, recuerda que esto es para personas que ya se dan una idea, o que ya por ejemplo hayan tenido cíclidos como los africanos, para que se den una idea de lo agresivos que son. Este peces es muy resistente, y es muy fácil de localizarlo en algún puesto, que incluso no tiene que ser un puesto de acuariofilia profesional. Puede ser un puesto, digamos, de un tianguis, y lo puedes encontrar. Por lo que su precio es barato. Necesita un acuario de 200 litros, de preferencia que no tenga peces con él, y si los llega a tener, recuerda que tienen que ser peces de su mismo carácter o mayor. Pero bien, el número 10, el cíclido Texas. En el número 9, nos encontramos con el cíclido Ramiresi. Este pez es más delicado, pero está en un puesto más arriba, debido a que una de las principales formas, o principales obstáculos, que se le presentan a un principiante, es el espacio de su acuario. Y bueno, un cíclido americano, digamos, que necesita como mínimo 200 litros. Entonces, digamos que para un principiante eso presenta un problema, ya que normalmente está acostumbrado a 40 litros, 60 litros, 100 litros, digamos. Pero ya 200 litros ya es como, aparte de ser un gasto, muchos principiantes no son adultos. Son niños, la verdad, son niños, por lo que recurren todavía de sus padres. Entonces, un acuario necesitan incluso hasta pedir permiso para saber dónde ponerlo. Por eso es de que el cíclido Ramiresi entra aquí, ya que este pez necesita una temperatura aproximada de entre 26 y 30 grados. Algunas páginas te recomiendan 40 litros, pero yo recomendaría 60 litros. Recuerda que este pez es un pez muy difícil de cuidar, por lo que te recomiendo que tengas experiencia antes de comprar este pez. Pero si quieres iniciarte con los cíclidos americanos, este es un cíclido enano, ya que si no cuentas con el suficiente espacio, este puede ser una de tus opciones. En el octavo lugar de este top nos encontramos con el Acara Azul. Es prácticamente lo mismo que el cíclido Ramiresi, nada más de que este cíclido es más resistente a niveles de pH, a temperatura, entre otras opciones que pueden beneficiar a un principiante que no conoce o no ha tenido la experiencia con cíclidos americanos. Ahora bien, la siguiente opción, si bien es una muy buena opción y estaría en un lugar muy arriba, lamentablemente este pez crece mucho. Pero si tienes un estanque, ya digamos de que tú tuviste goldfish o tuviste peces más grandes y tienes el espacio para poderte iniciar con cíclidos agresivos, el pez que te recomiendo es el cíclido jaguar o bien para Chormins manangensis. ¿Por qué? Porque este pez es muy resistente, necesita sí, un acuario de 400 litros o un estanque en dado caso, ya que este pez va a superar los 45 centímetros. Además recuerda que este pez es muy agresivo, por lo que no lo vayas a combinar con peces muy tranquilos, yo te voy a nombrar como que peces son muy tranquilos para él, el terror verde o otro pez que también va a estar futuramente aquí en este top, voy a hacerte un spoiler, el boca de fuego. Pero esos dos no los vayas a poner ya que el cíclido jaguar los va a matar, pero es un pez muy resistente y muy agresivo. Además de que si puede alimentarse muy fácilmente de pellets, ya que muchos de estos peces depredadores no es fácil de poderlos acostumbrar a comida comercial, que solamente coman comida comercial me refiero. Más sin embargo este pez sí se puede acostumbrar fácilmente a la comida comercial. A partir de este punto digamos que va a ser un pequeño amateur, digamos que tú ya tienes la noción de qué son los cíclidos americanos porque has visto videos o porque te has informado, pero no has tenido peces agresivos. O también puede ser la opción de que tengas la experiencia, pero no la suficiente como los anteriores peces, pero este pez ya puede ser una opción, aunque también recurre a que te sigas informando. Recuerda que este es apenas el sexto lugar. El número 6 sería el cíclido Oscar, ya que este pez a pez igualmente es muy barato. Obviamente si eliges una versión más, digamos los peces importados como los rubí, no va a ser barato, pero estamos poniendo para principiantes. Así que el común que llegan a encontrar llega a ser el tigre, el cobre o bien también se le conoce así, Oscar común. Ese también es muy común encontrarlo en los tianguis o incluso en acuarios. El cíclido Oscar es un pez que si bien es agresivo, no lo es tanto como otros peces, así que este pez sí lo puedes tener con otros cíclidos. Es un pez muy compatible de requerimientos básicos. Requerimientos básicos recuerda me estoy refiriendo a 200 litros como mínimo. Si bien la única desventaja que le veo es de que llega a crecer mucho, como unos 35 centímetros. Y bueno, esto sucede ya por lo regular en personas ya más profesionales que llegan a 45 centímetros sus Oscars. Pero comúnmente en un principiante, debido a que no le da, digamos, alimentación para hacerlo crecer, le llega a crecer 25 centímetros o 30 centímetros. En el quinto lugar nos encontramos con el cíclido Durazno. Igualmente es muy parecido al cíclido Oscar. Nada más de que este pez crece menos, siendo este de 25 centímetros. Por lo que, por esa pequeña razón, está en el sexto lugar. De ambos, del cíclido Oscar y del cíclido Durazno, su temperatura que yo recomiendo son 26 y 28 grados centígrados. Sí, ambos pueden alimentarse de comida comercial. Y bueno, también les puedes dar, por ejemplo, charales. Eso sí, desparasítalos, porque si no, se puede enfermar tu pez. Bueno, voy a separar por secciones este top. Y para el cuarto lugar, este pez te lo recomiendo si ya más o menos sabes, pero quieres iniciarte con peces agresivos. La cuarta opción, sí te la recomiendo. Aunque recuerda que estos peces no son tanto para principiantes, ya que sus cuidados sí son, digamos, para ya una persona amateur. El pez que se encuentra en la cuarta posición, es decir, el terror verde, no representa un cambio tan drástico para un principiante, ya que este pez es muy resistente. Porque sí, obviamente, resiste temperaturas de 24 y 26 grados, también temperaturas altas, ya que esto no es lo ideal, pero las resiste, 32 grados. ¿Por qué digo que no es lo ideal? Porque su ideal debería de ser 26, 28 grados, lo mismo que con el Oscar, ya digamos 30 grados. Pero bueno, en un principiante es común de que se le llegue a pasar estos errores. Por eso es de que el terror verde es una muy buena opción. Que recuerda, pobre pez, porque la verdad va a estar sufriendo y va a estar, digamos, como un ratoncillo de indias en lo que aprendes a cuidarlos. Suena cruel, sí lo sé, suena muy cruel, pero es la verdad. Este pez te va a ayudar a que sepas a cuidar a tus demás cíclidos, ya que este pez es muy resistente. Recuerdo que con este me inicié con los cíclidos americanos. Yo compré dos, este pez por cierto es barato, y igualmente puede alimentarse de pellets y de comida viva. Volviendo al tema, compré dos y uno murió al poco tiempo, pero uno resistió. Y así lo tuve durante un año. Yo sé, vivió muy poco, pero en ese tiempo yo era un niño que apenas estaba aprendiendo a cuidar peces. Por lo que en mi experiencia yo lo puedo recomendar para un principiante de cíclidos americanos. Recuerda, no es un principiante para acuarios. Para un principiante de acuarios este pez es muy difícil. Yo estoy diciendo para las personas que se quieren iniciar en cíclidos americanos. Perdonen que lo tenga que repetir tantas veces, pero creo que es necesario que lo repita. Este pez llega a crecer normalmente 25 centímetros o 30 centímetros, pero en un principiante normalmente llega a alcanzar los 20 centímetros, si lo cuida en buenas condiciones. Antes de pasar con los primeros tres lugares, pasaremos a algunas menciones honoríficas que pudieron haber aparecido en el top. Como ya los había expoileado, en el tercer lugar nos encontramos al boca de fuego. Este pez sin duda es una muy buena opción para un principiante, ya que si bien tiene todas las características de los demás peces que ya habíamos mencionado, más que este pez no es tan agresivo. Y bueno, yo sé que a las personas que le gustan los cíclidos americanos, los que le gustan, lo que quieren tener son peces agresivos. Pero para un principiante, detener riñas entre estos peces puede ser muy estresante, ya que por ejemplo, a mí me llegaba a pasar que yo tenía que separar a mi cíclido terror verde de mi cíclido Oscar, y entonces yo me preocupaba porque yo veía que lo lastimaba y no sabía cómo detenerlo. Entonces, como el cíclido boca de fuego no es tan agresivo, yo lo recomiendo. Obviamente sí es agresivo, pero yo lo estoy comparando con cíclidos Oscar. Este pez se va a pelear con, por ejemplo, si tú compras dos bocas de fuego, ellos dos se van a pelear. Pero para un principiante que apenas está aprendiendo a separar sus riñas entre peces, le va a ser muy útil este pez, ya que por ejemplo, lo puede espantar con su red. Me vas a decir, sí, pero es que tiene que delimitar territorios. Pero recuerda que un principiante normalmente no tiene un acuario tan grande, por lo que poco a poco aprenderá a ir separando, y con eso también va a ir aprendiendo que cada pez tiene que tener un territorio para que no golpee o no moleste a otro pez. En el segundo lugar, y con la medalla de plata, nos encontramos con el cíclido convicto. Este pez es barato, igualmente lo podemos encontrar en tianguis. Bueno, lo estoy repitiendo mucho eso, pero es que es la verdad, es barato. Igualmente que el cíclido boca de fuego no es tan agresivo como los anteriores cíclidos, y de igual forma es muy resistente. Necesita un acuario aproximado de 150 litros, por lo que ya no necesitarías el de 200 litros para iniciarte. Pero bueno, yo sí te lo recomendaría, ya que sin duda vas a querer comprar más peces. Pero bueno, 150 litros como mínimo necesita para una pareja. ¿Por qué este pez supera al boca de fuego? Porque digamos que el boca de fuego a veces llega a ser un poco más propenso a que le dé ICH. Sí, solamente por eso, es de que este pez se encuentra en el segundo lugar. Es un poquito más resistente. Y en el primer lugar, y probablemente porque ya lo viste en la portada del video, el cíclido escalar o bien pez ángel. Este pez sin duda te va a enseñar cómo debes de cuidar a un cíclido americano, ya que es muy recomendado para principiantes. Y este sí es recomendado para principiantes. Nunca se encuentra en los primeros lugares debido a que sí necesita temperatura, oxígeno, filtración, cambios parciales de agua, etc. A veces sí se llega a pelear, pero digamos que sus peleas a comparación con las que ya presentamos en este video, pues son incluso hasta las podemos considerar de niños. El escalar tiene sus variaciones como la de velo, la cebra, la koi, entre otras. Para que tú puedas iniciarte con cíclidos americanos, yo te recomiendo el pez ángel. Si lo que tú te quieres saber es cómo tener pero ya peces agresivos, te recomiendo del cíclido convicto al terror verde. Si es tu primera vez que quieres tener cíclidos agresivos. Si ya has tenido, más aún no lo sabes cuidar, Sí, el terror verde igualmente estuvo para los peces que no han tenido, pero igualmente va a entrar en esta sección. El terror verde hasta el cíclido Oscar. Si tú ya has tenido cíclidos americanos, pero te gustaría interesarte con peces más agresivos para que en un futuro puedas tener, por ejemplo, el más cotizado, el Flowerhorn, del número 7 en adelante. Y bueno, el cíclido Ramírez y el Acara Azul estuvieron aquí debido a personas de que ya han tenido peces, digamos, delicados, pero lamentablemente no cuentan con el espacio suficiente. Por eso es de que estuvieron en las últimas posiciones de este top, ya que estos peces sí son delicados. Pero recuerda que uno de los principales cambios para un principiante es el acuario, ya que tiene que cambiar, digamos, de su acuario de 100 litros o de 60 litros a un acuario de 400 litros o mayor, dependiendo su situación y obviamente las condiciones que él pueda tener y que crea que sean favorables. Bueno, estas fueron, en mi opinión, las 10 mejores opciones para un principiante que quiere iniciarse con un ciclido americano. Bueno, puedes dejarme tu opinión si crees que tuve algún error, ya que yo no estoy ausente de errores. También algún consejo que quieras darle, ya que estoy seguro que algún principiante que esté viendo este video va a querer comentar. Igualmente voy a tratar de ayudarte. Si tienes alguna duda, te invito a suscribirte, a darle like, a unirte a la página, bueno, al grupo de Facebook. El link de la página está en la descripción. Bueno, mejor dicho, del grupo. Así que esperando que el video haya sido de tu agrado. Nos vemos, hasta la próxima. Se despide AcuariosGum. Adiós.